María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Con los cabos en la isla y en la arena, me decerco su boquita, vete, vamos a bailar Con los cabos en la isla y en la arena, me decerco su boquita, vete, vamos a bailar Rosa María, báilame con mi mamá 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 ¡Hasta la próxima!